¿Qué es EITB? La neutralidad informativa o su pluralidad. Tampoco nos presenta EITB un plan para mejorar sus índices de audiencia y tampoco, evidentemente, EITB nos presenta un plan para dejar de ser un instrumento al servicio del nacionalismo, que es lo que básicamente ha sido históricamente y especialmente durante estos meses de legislatura, como varios grupos, por activa y por pasiva, hemos denunciado durante los últimos tiempos. No nos presenta un plan para alcanzar o para hacer posibles esos grandes retos a los que, en nuestra opinión, se debería enfrentar EITB. Nos presenta un plan para la imposición lingüística, que está plagado de excesos, de exageraciones y de imposiciones, que está fuera de lugar. Hay temas anecdóticos que se plantean en este plan. Las clásicas obsesiones de algunos en relación con la política lingüística y en relación con el euskera. Se introduce la figura del tutor lingüístico, se dice, y se organizarán parejas, tutor pupilo, para que cuando uno va a tomar café pueda seguir hablando en euskera. Se establece un protocolo de bienvenida para los nuevos, para darles a conocer que en EITB se ha apostado por la euskera. No se establece un protocolo para explicarles que en EITB se garantiza la mejor calidad posible o para garantizar que se establece la neutralidad informativa. No, se establece un protocolo para dar la bienvenida a los nuevos y decirles que EITB ha apostado por la euskera. Hacia el exterior, la primera relación se hará en euskera, etcétera, etcétera. En fin, muchas acciones que van en esta línea que nosotros, en todo caso, no consideramos en absoluto prioritarias. Pero lo importante es el asunto de los perfiles lingüísticos. Lo importante y lo que nosotros rechazamos de manera contundente es la pretensión de imponer determinados perfiles lingüísticos a los trabajadores del ente, cuando es evidente que en la euskera no todos lo necesitan para realizar correctamente su trabajo. En nuestra opinión, los objetivos y los retos de EITB son mejorar la calidad, mejorar el servicio público que se ofrece, ganar audiencia, aunque sea un servicio público, evidentemente siempre es un objetivo tratar de ganar la máxima audiencia posible, mejorar la profesionalidad, mejorar la profesionalización del ente y de sus trabajadores, asegurar su neutralidad informativa. Estos son los objetivos que debería plantearse prioritariamente EITB en lugar de, en fin, insistir con la política lingüística y machacar a los trabajadores del ente cuando no es en absoluto necesario. Creo que EITB debería hacer frente a los grandes problemas que tiene en la actualidad, su sectarismo, especialmente en los últimos tiempos. En general, siempre se ha comportado de una forma sectaria a favor de los intereses del nacionalismo, pero especialmente en los últimos meses. Esos son los grandes problemas que tiene que corregir, que deje de ser un instrumento al servicio del nacionalismo para convertirse en un servicio público al conjunto de la sociedad. Estos son los grandes retos, estos son los grandes problemas que debe corregir, estos son los grandes objetivos. Es decir, que los retos a los que se enfrenta EITB y sus objetivos son dar una imagen de calidad, de profesionalidad, de neutralidad, de neutralidad informativa, de servicio público, de pluralidad, ganar audiencia, etc. Estos son los grandes objetivos. No proyectar una imagen Euskaldun, como se señala, sino, sobre todo, una imagen de calidad. Tampoco podemos olvidar cuáles son las audiencias. Mayoritariamente la ciudadanía vasca opta por escuchar la radio y ver y escuchar la televisión pública en castellano. Ahí están las audiencias. Es un hecho y, por lo tanto, nos parece, en fin, un exceso absolutamente inaceptable que a todos los trabajadores del ente se les exijan conocimientos en euskera. Está fuera de lugar y está fuera de lo que realmente necesita el ente para prestar el mejor servicio público posible. Esta, como otras tantas iniciativas, no es sobre la euskera. Es sobre la política lingüística y sobre las decisiones en materia lingüística que se aplican para euskaldonizar o no y cómo al conjunto de la sociedad. No es una iniciativa de personas que están a favor de la euskera frente a personas que están en contra de la euskera. Es evidente que esto no puede ser así. Basta con observarnos todos nosotros unos a otros. No es esta la cuestión. No es el euskera la cuestión. El asunto son las políticas lingüísticas que se han venido aplicando en los últimos tiempos para facilitar la convivencia y para facilitar la libertad lingüística. Y el discurso de HB es el discurso de la imposición, es el discurso de la falta de respeto, es el discurso de los excesos, es el discurso de las discriminaciones. Y, efectivamente, en su discurso, como en otras ocasiones, ha resumido perfectamente su desvarío, sus obsesiones, su carácter totalitario y su falta de respeto a los derechos lingüísticos de la sociedad vasca. No nos extraña. Lo conocemos perfectamente. Mire, señor Isasi, yo estudié euskera porque quise, en libertad, porque quise, una decisión personal. De hecho, todavía sigo estudiándolo. Y hablo en euskera cuando considero necesario, cuando creo que tengo que hablarlo. Y lo hablo, por cierto, a diario. A diario, donde quiero y cuando quiero. Pero no estamos debatiendo de esto. Estamos debatiendo de cuáles son las decisiones que toma el Gobierno e ITB en materia lingüística y cuáles son los excesos, las vulneraciones de derechos, incluso, que se puedan producir como consecuencia de esas políticas. Para el Partido Nacionalista Vasco, todo aquel grupo político que ose llevarles la contraria busca la confrontación, es táctica política y todo lo demás. Todo el que no se suma a los planteamientos del Partido Nacionalista Vasco entra en cuestión, está en peligro, su basquidad incluso, o es que busca la confrontación. Pues no. Los argumentos que hemos planteado varios grupos en esta Cámara son perfectamente razonables y entendibles por una gran mayoría de ciudadanos, me atrevo a decir, e incluso por parte de algunos de sus parlamentarios. Incluso me atrevo a decir eso. El plan es una imposición. Pretende euskaldunizar al conjunto de los trabajadores de ITB, incluso a aquellos que no necesitan saber euskera para realizar perfectamente su labor. Aubek dirá ITBeren el buruak erronca que ta accedida. Estos son los objetivos de ITB. Profesional tasuna, anistasuna, neutral tasuna, calitatea, audiencia hunditu. El aumento de la audiencia, la modernización de ITB, la red de imienso y la diversificación de los contenidos, el dejar de lado el sectoralismo o dejar de ser un instrumento en favor del nacionalismo. Estos son, en nuestra opinión, los objetivos, los retos y las metas de ITB. Y estamos a favor de ellos. Ente públicoaren langille guztien euskaldun du nahi izatea, el querer y eskodinizar todos los grupos, todos los trabajadores de este grupo, es una injusticia y una pura imposición. Y por ello vamos a defender nuestra moción y nuestra transacción. Una moción que tiene lógica que busca la normalidad y la tranquilidad. Por encima y por delante y frente a las obsesiones de los nacionalistas.